La consejera de Agricultura y Medio Ambiente en una reunión que ha mantenido hoy con la alcaldesa Pilar Barreiro ha hecho un repaso por algunas de las inversiones que se están realizando en Cartagena y otras que están pendientes de acometer. La consejera de Agricultura y Medio Ambiente Adela Martínez Cacha en un encuentro con la primera edil ha recordado algunas de las obras que se están acometiendo en Cartagena que no se ven pero que tienen trascendencia con el bienestar de los ciudadanos y el entorno. Son las relacionadas con las infraestructuras hidráulicas. Ahora mismo están en ejecución un interceptor de aguas residuales en el polígono industrial Cabeza de Beaza, luego también hay una impulsión nueva en el barrio Peral y también se están contratando una serie de tanques de tormenta para cumplir con el plan de vertido cero al Mar Menor. Esos tanques de tormenta que están en fase de contratación se acometerán en Playa Onda, los nietos y los urrutias. Estas actuaciones y las que ya están en marcha suponen una inversión de unos 8 millones de euros. Según Martínez, en este sentido, Cartagena se encuentra en una situación privilegiada respecto a otros ayuntamientos de la región. Tras esta reunión, el concejal de Urbanismo, Francisco Espejo, también se ha referido a las denuncias de la Asociación de Naturalistas del Sureste sobre la necesidad de descontaminar los terrenos del entorno del monasterio de San Ginés de la Jala. No intentemos alarmar a la población en unos suelos que llevan muchos años en estas situaciones y en estas condiciones, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de suelos contaminados y de perjuicios para los ciudadanos, no estamos hablando de metales en suspensión porque no los hay, por tanto no hay riesgo de inhalación y tampoco estamos hablando de riesgos, salvo que vayas allí y cojas con las manos los metales y te los comas o entren en contacto con tu organismo. Dicho eso, pues habrá que llevar las cautelas necesarias, sobre todo para cumplir con la ley, que es lo que nos preocupa en este y en todos los casos. Ha dicho que si ANSA Urbana lleva a cabo el proyecto de urbanización, lo tendrá que hacer con los términos acordados y cumpliendo con la normativa de descontaminación de suelos.